Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Llena de remordimiento Dejándote detrás Fingí ser alguien más Y llorar, y llorar No sirve de nada la que te perdí Te quiero recuperar Desáltame, despiértame Rescátame El sufrimiento Con la esperanza que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Navegar en un mal sin fantasmas Y la luz de tu amor sea mi mapa Juro que es verdad No miento Que mi voluntad es cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar, y llorar Y llorar, y llorar No sirve de nada la que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar, y llorar No sirve de nada la que te perdí Te quiero recuperar Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame 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 Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar, y llorar Despiértame 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 Del sufrimiento Despiértame Despiértame Despiértame